Un poquitico de aire musical, esto es una cumbia hecha del pacífico colombiano Mire, pero de donde quiera que sea la cumbia se baila con las manos para el cielo Así que yo quiero ver a todo el mundo, a todo el mundo con las manos arriba Arriba las manos, todo el mundo Y repitiendo lo que yo canto, ok? Yo canto y usted repite ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, dice así ¿Es muito? Ok, dice así 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 ¡Colombiana, colombiana! 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 ¡Colombiana, colombiana!